Presiento con las brisas del verano la presencia de un hermano Que por circunstancias de la vida de mi lado un día se fue Recuerdo los consejos de mis viejos que a la tumba ya se fueron Y quisiera devolver el tiempo para verlos otra vez Navidad, quisiera encontrarlos de nuevo Navidad, será que se han ido hacia el cielo ¿Dónde están? Quisiera abrazar a mis viejos Y siento miedo, pues los amigos que tanto quiero Este año no han llegado a mi pueblo para cantar esos versos miedos Esta brisa y la nostalgia me está matando En los caminos ya no me encuentro a los viajeros que van llegando Navidad, quisiera encontrarlos de nuevo ¿Dónde están? Será que se han ido hacia el cielo ¿Dónde están? Algunos se han ido del pueblo Para los niños, Jesús Rafael Santo Domingo Estefany y Melisa Castilla ¡Qué linda es la Navidad! ¡Domingo Hernández! ¡Su querida familia de Bogotá! Recuerdo cuando aún era muy niño y no había luces en mi pueblo Y hoy miro hacia el cielo y son las mismas estrellitas que un día vi Regálame un abrazo, como hermano, tú que vienes desde lejos Y dale gracias a Dios de cielo porque hoy llegaste aquí Navidad, quisiera abrazarte de nuevo ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha tratado este tiempo? Si supieras esta alegría que me causa al verte Nunca te marches para tenerte Nunca te lleves mis alegrías Hoy regresan aquellos que desaparecieron Hoy vio su imagen en mis recuerdos Dios cuando lloro a la gente mía Navidad, quisiera abrazar a mis viejos ¿Dónde estás? ¿Será que se han ido hacia el cielo? Navidad, qué triste se va el año viejo Para todos los niños del mundo ¡Una feliz Navidad! Hagamos la oración de Nochebuena cuando llegue el 24 Para recibir el niño Dios que en esa noche nacerá Será siempre el más lindo de los niños y el más grande de los hombres Solo bríndale todo tu amor y él siempre te bendecirá Navidad, quisiera abrazar a mis viejos Navidad, me están esperando en el cielo Navidad, qué triste se va el año viejo Navidad, qué me dará un regalo nuevo Papi, papi, yo quiero que ella me regale una muñeca Y otra pa' bueno Navidad, la fiesta linda del año Navidad, también de mi desengaño Navidad, tú me das mucha nostalgia Navidad, y a veces alegran mi alma Navidad, con tu brisa de sembrina Navidad, me acuerdo de mi madrina Navidad, cuando me dió en la guinando Navidad, un caballito de palo Porque hay Navidad es triste y Navidad es alegre Porque hay Navidad es triste y Navidad es alegre Porque hay Navidad es de Navidad es tu causa muchas sorpresas A veces felicidades y muchas veces tristezas Porque hay Navidad es triste y Navidad es alegre Qué culpa tiene Miguel ser hijo de un campesino Y nunca pudo tener los juguetes de otros niños Porque hay Navidad es triste y Navidad es alegre Porque hay Navidad es triste y Navidad es alegre Para mi madrina, Elvia Campo, allá en Villanueva Navidad, que linda es la noche buena Navidad, de campanitas y estrellas Navidad, de los que viven llorando Navidad, de los que sufren callando Navidad, que Dios me dé la guinando Navidad, que yo soñé desde niño Navidad, que esté mi madre a mi lado Navidad, sin penas y sin martirio Ya hay Navidad es triste y Navidad es alegre Ya hay Navidad es triste y Navidad es alegre A mi me tanto llorar, así lo quiso el destino Cuando oí los gallos cantar, pero el niño Dios no vino Ya hay Navidad es triste y Navidad es alegre En la casa de Rufino se comieron un lechón En cambio en la de Vigilio no voy ni pa' un chicharrón Ya hay Navidad es triste y Navidad es alegre Ya hay Navidad es triste y Navidad es alegre Águila no voy ni pa' uncil inespero En el chicharrón, que yo ya lo quiero Que yo me temao en la mérdida Ya hay Navidad es triste y Navidad es alegre Awutions y Prozentan un oftalce Felicidades hija, felicidades Porque hay navidades tristes y navidades alegres Porque hay navidades tristes y navidades alegres Un feliz año para el niño Heráldico Pérez Allí en Valladolid Que hay navidades tristes y navidades alegres Que hay navidades tristes y navidades alegres Felicidades doctor Román Gómez Ovalle y Misael Celedón Felicidades muchachos Julio César Galvis y Óscar Bueno, grandes amigos Quisiera ser esa fe que te bendice la vida Quisiera ser tu café, tu despertar Y una mañana llegar a tu puerta Para decirte que ya no te amo Para decirte que ya te he olvidado Para vengarme de todo tu engaño Y allí jurarte que ya no te extraño Y te diría que ya no me duele Y sentirme culpable de tu llanto Quisiera que me amaras locamente Para que sepas como me has dejado Estar en tu lugar y tú en el mío Para que sepas como quema el frío Que el sentimiento de esta triste letra Fuera de tu dolor y no del mío Cuál dolor si ya tú no me quieres O al amor si ya tú no me amas Pero yo te amaré Y voy a extrañarte Y voy a extrañarte Y te diría que ya no me duele Y sentirme culpable de tu llanto Quisiera que me amaras locamente Para que sepas como me amaras locamente Para que sepas como me has dejado Estar en tu lugar y tú en el mío Para que sepas como me amaras locamente Para que sepas como quema el frío Que el sentimiento de esta triste letra Fuera de tu dolor y no del mío Marlon Escobar y Quique Gallego En Caracas Jesús Manuel Diza Y en Maracaibo para los niños Reinaldito Cubillán y Víctor Pérez Juanito Borrero y Eddie Cárdenas Apoyando el folclor Quisiera hallar un amor Que me enamoré de nuevo Y 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 me enamoré de nuevo Que se murió Esa mañana que fuiste a mi puerto Y me dijiste que me has olvidado Y me dijiste amor ya no te amo Y me alejaste de tus sentimientos Y me lanzaste hasta este sufrimiento Y desde entonces no cae la lluvia Y desde entonces ya no tengo alma A cambio de que mi alma ha sido tuya De tu presencia ya no tengo nada Es como cuando llega tu inocencia Y se devuelve porque ha sido falsa No quiero que te creas mala culpable Si no es tu culpa que no tengas alma O tal vez ya a ti te había pasado Y quisiste desahogar conmigo El dolor que hasta ayer te causó otro hombre Y te diría que ya no me duele Y sentirme culpable de tu llanto Quisiera que me amaras locamente Para que sepas como me has dejado Estar en tu lugar y tú en el mío Para que sepas como quema el frío Que el sentimiento de esta triste letra Fuera de tu dolor y no del mío Que el sentimiento de esta triste letra Me contó un colibrí Que me piensas dejar Porque ya junto a mí No te sientes bien No te sientes bien Y yo quiero saber Si algún día volverás Aunque ayer me enteré Que te vas para no regresar Me gustaría detener tu vuelo amor Ser la tormenta que te pide despegar Para mí es difícil detener tu decisión Está en tus alas Si te quedas o te odás Lo que escucharás de mí Guárdalo en tu memoria Guárdalo en tu memoria Que dará para la historia Que este hombre murió por ti Creo que puedo predecir Es algo que llevo muy dentro Haz de cuenta que ya he muerto Pero me llevas en ti Y aún así he quedado solo Ni los cantos de las aves Ya no madrugan a levantarme Ni mi perro juega el bobo En el día soy silencio En las noches puro llanto Ya no dudes si en ti pienso Porque mi segunda vida eres tú No quiero que dudes de mí Mi segunda vida eres tú No quiero que dudes de mí Oye, Kitty No te vayas, mi vida Oye, Kitty Víctor, Viciotti Y Rochi Con cariño Me gustaría detener tu vuelo amor Ser la tormenta que te pide despegar Para mí es difícil detener tu decisión Está en tus alas y te quedas O te vas Lo que escucharás Lo que escucharás de mí Guárdalo en tu memoria Quedará para la historia Que este hombre murió por ti Creo que puedo predecir Es algo que llevo muy dentro Haz de cuenta Haz de cuenta que ya he muerto Y es porque Mi segunda vida eres tú No quiero que tú desde mí Mi segunda vida eres tú No quiero que tú desde mí Mi segunda vida eres tú Porque vivo, muero y resucito Por ti Por ti Por ti Te encontré en la magia de un verso Una tarde de invierno Que te vi pasar Tú no querías aceptar Tú no querías aceptar Que germinaba algo grande En tu pecho por mi amor Desde aquel preciso momento Vives en mi pecho Y sufro si no estás Y es imposible callar Que desde entonces Es difícil La vida sin ti Desde entonces No podré borrarte De mis noches Desde entonces No hay un sitio Donde no se encuentre Tu voz No, no No hay un verso Donde no esté grabado Tu nombre Dios del cielo Yo pregunto Si esto que siento No es amor, señor Ahora vives sin mi mente Mágica pasión que me atrapa Eres dueña de mis sueños Porque hasta mis sueños habita Si algún día llegara a perderte Seguro se pierde mi alma Esas cosas no las pienso Y son yo saber que eres mía Porque Yo te quiero Así como tú me estás queriendo Oh, 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 oh Y no hay tiempo Ni distancia que a nosotros Nos pueda separar Dios del cielo Bendice este amor Que es puro y bueno Yo te ruego Que en nuestro camino No se interponga la maldad Música Compadre, da bien esta hueva De la mano con el pueblo En Valle del Perro Roberto Gustaris Y en Santa Marta José Carrillo Las dos amigos Música Somos pasajeros del tiempo En cualquier momento Estación o lugar Nos podemos encontrar Con nuestro signo destino Y a veces nos da Dolores Yo que no fragué tanto tiempo Fui de puerto en puerto Sin poder anclar Cuando intenté claudicar Llegué a tus playas Y entonces Tu brazo encontré Mi amor Es tan puro El amor que me estás ofreciendo En el mundo En el mundo En el mundo No hay un hombre Que te agradezca Tanto como yo Si un día fallo Sé que no te dé perdón Del cielo De pensarlo Se me oprime el pecho Y se me quiebra En la voz Señor Ahora Vives sin mi mente Mágica pasión Que me atrapa Eres dueña de mis sueños Porque hasta en mis sueños Habita Si algún día llegara a perderte Seguro se pierde mi alma Esas cosas no las pienso Y son yo al saber que eres mi aporte Yo te quiero Así como tú me estás queriendo Y no hay tiempo Ni distancia que a nosotros Nos pueda separar Dios del cielo Bendice a este amor Que es puro y bueno Yo te ruego Que en nuestro camino No se interponga la maldad Después de analizar he visto que en mi vida Todo se convierte en tristeza Y siempre termino siendo el perdedor Una corazonada tengo y Sé que se va a cumplir Tienes que volver a mi lado Para ser feliz Por qué No entiendo por qué No entiendo por qué Queriéndote como te quiero Me abandonas Me dejas Sin mirar atrás Por qué Por qué No entiendo por qué No entiendo por qué Olvidas que siempre fui bueno No entiendo por qué Más no te pude querer 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 Hoy vengo a doblegar mi orgullo Porque siento Que todavía estamos a tiempo Y sé que podemos salvar este amor Sé que dices por todas partes Que no quieres Ni siquiera escuchar mi nombre Y sé que eso no es así Yo sé Que sufres también Pero el orgullo no te deja Te resistes Te niegas A entregarme tu amor Yo sé Que lloras de noche también Cuando mi perfume en tu albala Sientes y no estoy ahí Música El amor que te doy Su canestra final No podrá terminar Mientras existo Dios Mientras viva te voy a amar Mientras viva te voy a amar Música Música Y sigue Con todo El ojo de las estrellas que nos da Música Música El amor que te doy Su canestra final No podrá terminar Mientras existo Dios Mientras viva te voy a amar Música 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 Yo no me debí alejar Música No, no Esta vez me equivoqué Por hacer algo genial Música Música Me supo a sal y no a miel Por quererme un tiempo dar Música He perdido a la mujer Música Con la que quiero reiniciar Música De mostrarle otro pensar Música Pero es que ella no me cree Música ¿Qué voy a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué debo hacer? Piénsalo bien Música ¿Qué voy a hacer? Música Mi vida Era vida estando ella Y ya no tengo Ya no tengo casi vida En mi vida Y aunque hable No me siento en mi cuerpo Yo solo sé Que al marcharme Nada ve yo conocí Solo ella es linda Yo le rogué Que volviera conmigo otra vez Miró mis ojos Y respondió Muy resentida Y respondió Muy resentida Que pena Que pena Que pena Me he cansado De esperarte Por esperar Pagué una condena Yo te condenaré a recordarme No, no, no Que pena Que pena Me he cansado de esperarte Con esperar Con esperar Pagué una condena Yo te condenaré a recordarme No, 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 no No, no, no Me he cansado de esperarte Llegando a recordarme Si me vuelven a juzgar, me pondrán en el sillón Sin derecho a reclamar, allí tendré que confesar Que ella tiene la razón ¿Qué voy a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué debo hacer? Piénsalo bien ¿Qué voy a hacer? Mi vida era vida estando ella y ya no tengo Ya no tengo casi vida en mi vida Y aunque hablo yo no estoy en mi cuerpo Yo solo sé que al marcharme nada bello conocí Solo ella es linda Yo le rogué que volviera conmigo otra vez Miró mis ojos y respondió Muy resentida y respondió Oh, qué pena Qué pena me he cansado de esperarte Con esperar pague una condena Yo te condenaré a recordarme No, 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 qué pena Qué pena me he cansado de esperarte Con esperar pague una condena Yo te condenaré a recordarme No, 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 qué pena Qué pena me he cansado de esperarte Con esperar pague una condena Yo te condenaré a recordarme No, 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 no ¡Ay, mi vida! Este es mi sentimiento para ti ¿Cómo hago, compañero, pa' decirle que no he podido olvidar? ¿Qué formas que me intente sus recuerdos siempre habitan en mi mente? ¿Qué no puedo pasar siquiera un día sin ver la cicia desde lejos? ¿Qué siento enloquecer al verla alegre sonreír y no es conmigo? Yo sé que le falté a su amor tal vez porque a mi otra ilusión me sonreía Y no pensé que sin ella en mi vida se me acabaría el mundo Yo sé que estás arrepentido y duele pero ya no eres nadie en su vida Ella encontró por quien vivir hoy que la busque esto es un absurdo Olvídalo No es fácil para mí, por eso quiero hablarle Si es preciso lograrle que regrese a mi vida Inténtalo Es que no quiero hacerlo Si por dejar sus sueños me causé mil heridas Olvídala de oro, olvídala Atráscala de ti Que ya tiene otro amor Olvídala de oro, olvídala Atráscala de ti Que busca otra ilusión Y es que no dejan los recuerdos Si yo le enseñe a amar Su primer amor No sale de mi pensamiento Aun ella vive aquí Dentro del corazón Olvídala de oro, olvídala Atráscala de ti Que ya tiene otro amor Olvídala de oro, olvídala Atráscala de ti Que busca otra ilusión Compañero Y te escucha Sabrosura 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 Si por venganza Si por venganza Por rencor O porque tú no le convies O tal vez O tal vez fue que nunca perdonó Que tú no le hubiera Mira que tú jugaste a los amores cuando lo eras todo en sus miradas Yo sé que le falté, debo pagarle, pero que me perdone Yo a ella la vi llorar amargas noches cuando injustamente la cambiaba Yo estoy arrepentido y quiero que ella olvide que tuve errores Olvídala Yo no lo quiero hacer, lucharé por tenerla, ella es cielo, es estrella, ella es todo en mi vida La quiero, no te digo mentiras, y aunque sepas el tiempo, por ella doy la vida Olvídala mejor, olvídala, arrancala de ti, ya tengo tu amor Olvídala mejor, olvídala, arrancala de ti, me busca otra ilusión Olvídala mejor, olvídala, arrancala de ti, ya tengo tu amor Olvídala mejor, olvídala, arrancala de ti, me busca otra ilusión Olvídala mejor, olvídala, arrancala de ti, ya tengo tu amor Olvídala mejor, olvídala, arrancala de ti, ya tengo tu amor Olvídala mejor, voy a decirle que mi alma se quede Tú que eres su amiga y sabe de mis sueños, cuéntale que el mundo se me acaba Vamos date cuenta que me muero, que sin ella no soy nada Ve y dile que mi vida solo es vida si ella está Que no soporto más esta terrible soledad Que me la encuentro siempre en cada sueño Que ya no duermo Que si miro al espejo su reflejo encuentro allí Que pronunció su nombre y nada quería decir Que ahí está su risa y mis recuerdos Que ya estoy casi enloqueciendo Dile que aquí está el hombre que la ama Que siempre ha sido el dueño de su vida Que siempre hay una lágrima en mi cara Que ya no puedo más con las heridas Háblale Dile que yo he sentido engañarla Que se acaba mi vida Que se muere mi alma Dile que vuelva A decir que aún me puede amar Pero que vuelva a mí Que sin ella no puedo vivir Julio César Gálvez y Rigoberto Varón ¡Ay, hombre! Un amigo de verdad Raúl Montoya Andame a decirle que no hay un segundo Que no me hagan falta sus caricias Que se me hacen años los minutos Que deliro con su sonrisa Andame a decirle que más primaveras No veré llegar si no regresa Que si sus miradas no me llegan Sé que pierdo la cabeza Dile que no hay instante donde no piense en su piel Que me muero de angustia porque no la puedo ver Que pierdo mil intentos en buscarla Y no me habla Que aunque rompí su foto Aún su imagen sigue ahí Clavada en mi memoria Y no se puede salir Que está en cada rincón de nuestra casa Que sus recuerdos casi me matan Dile que aquí está el hombre que la ama Que siempre ha sido el dueño de su vida Que siempre hay una lágrima en mi cara Que ya no puedo más con las heridas Háblale Dile que yo he sentido engañarla Que se acaba mi vida Que se muere mi alma Dile que vuelva A decir que aún me puede amar Pero que vuelva a mí Que sin ella no puedo vivir Pero que vuelva A decir que me puede adorar Pero que vuelva a mí Que sin ella no puedo vivir Te confieso amor que yo no tengo vida Desde que te vi El descaro de pasar A tu nuevo amor Por mi cara y por mi calle Sabes que sentí Que te odiaba y que te amaba Mejor me trago las palabras Y que dueño de ti Mucho dueño de nada Dime dónde está el amor que me juraste Ven, ay, no te hagas ahora La que no escuchaste Ven, ven Ven y borra esos pajaritos Que me pintaste en ese cielo lindo Que descaro Que descaro Venir a enamorarte de otro hombre Que ni siquiera a ti te corresponde Y mientras yo me muero por tu vida Tú te mueres por su vida Que descaro Si es que los dos no habíamos terminado Si solamente estábamos peleados Y ya ni me conoces Que descaro Como terminas de dejarme Juliana Ruda La consentida de Mauricio Y gigantes No hace mucho tiempo te morías por mí Todo marchaba bien Y ahora que no somos nada Mucha decepción Y hay que no nos comprendimos Yo no sé por qué Pues que acaso yo soy tonto Por más que yo me haga loco Reconozco que tú Me cambiaste por otro Sigue tras de mí Quitándome la vida Ay, ya conocí tu amor Si era lo que querías Ven, ven Ven y borra esos pajaritos Que me pintaste en ese cielo lindo Qué descaro Venir a enamorarte de otro hombre Que ni siquiera a ti te corresponde Y mientras yo me muero por tu vida Tú te mueres por su vida Qué descaro Si es que los dos no habíamos terminado Si solamente estábamos peleado Y ya ni me conoces Qué descaro Qué descaro Venir a enamorarte de otro hombre Que ni siquiera a ti te corresponde Y ya ni me conoces Qué descaro Qué descaro Qué descaro Qué descaro Venir a enamorarte de otro hombre Que ni siquiera a ti te corresponde Y ya ni me conoces Y ya ni me conoces Qué descaro Qué descaro Qué descaro Si es que los dos no habíamos terminado Si solamente estábamos peleado Y ya ni me conoces Qué descaro Qué descaro Qué descaro Venir a enamorarte de otro hombre Que ni siquiera a ti te corresponde Yo no pensé que usted Me fuera a despertar Esta grande ilusión Que tengo yo Que tengo yo Yo no me imaginé Que en usted iba a encontrar Ese tipo de hombre Que quería yo Que quería yo Cuanto diera por tenerlo Mi vida, mi vida entera la daba Por descubrir el misterio Que en esos ojos tan bonito aguanta Sé que tiene compromisos Yo sé que usted tiene quien lo quiera Pero bien vale la pena Arriesgarme por tener su cariño Y no sé cómo declararme No sé por qué le tengo respeto Pero es que el amor mío es tan grande También que casi no entiendes eso Por eso perdónenme si no hago bien Pero por usted me muero Porque lo vine a conocer Señor Porque lo vine a conocer Señor Cuando su vida tomas de ella Si primero lo hubiera visto yo Seguramente fuera a su ver Si primero lo hubiera visto yo Seguramente fuera a su ver Pero no me importa porque sé que un día Muy cercano lo tendré Tengo la plaza de poder tenerlo Y poder sentir su piel Juan Camilo, Francisco José y Vivian Los hijos de Domingo Hernández Iván Andrés Calderón Escucha a tu creador Omar Diecid y el travieso José Jorge Gélez No sé lo que me da Cuando estoy cerca a usted No sé lo que me da No sé qué hacer No sé qué hacer Lo comienzo a mirar Y me hace estremecer No sé qué va a pasar Si a mí me ven Si a mí me ven Mirándole fijamente Diciéndole mucho con la mirada Entonces todos comprenden Que por usted mi alma está enamorada Tengo que ser muy distinta Si no quiero que se entere todito Y eso me daría tristeza Si nunca llego a tener su cariño Lo quedo mirando Lo quedo mirando Y no sé qué me da Usted me pone nerviosa Pero a cualquier mujer le puede pasar Si como yo se enamora Por eso a Dios yo le pido de verdad Que eso no le pase a otra Porque lo iré a conocer Señor Cuando su vida toda de ella Si primero lo hubiera Si primero lo hubiera visto yo Seguramente fuera su mujer Si primero lo hubiera visto yo Seguramente fuera su mujer Pero No me importa porque sé que un día Muy cercano Muy cercano lo tendré Tengo La esperanza de poder tenerlo Y poder sentir su piel Porque lo iré a conocer Señor Cuando su vida toda de ella Si primero lo hubiera visto yo Nino Beltrán Que ese amor sea para siempre No puedo ocultar Que te quiero Que no puedo olvidarte Que quiero estar contigo Que has sido lo más grande Que en mi vida ha pasado Ni nunca me he encontrado A nadie como tú Y a pesar de todo Lo que has hecho Con mi pobre vida Te amo Con mi pobre vida Te extraño Con mi triste vida Me muero Traicionaste mis sentimientos Mi vida agoniza Traición porque vive En mi alma Porque ya tuvo que Marcharte Me alegra Tuvo que Marcharse Tu llegada no tra O nada Tan solo arrastraron La calma De mi triste vida Quisiera perdonarte Y olvidar esa traición Libremente besarte Y no sentir ningún rencor Inmensamente duele Saber que te has sido infiel Y no puedo olvidar Que en otro brazo Reposó Ese bonito cuerpo Que solo el dueño Era yo Y que nuevamente quisiera Volver a tener Pero la traición No me deja Y tenerte Por tenerte Para que Para que Hasiste una pena Y tenerte Por tenerte Por tenerte Para que Amigos Gustavo Gustavo Saavedra Y Ron Me Silva Y yo Música Muchas noches tristes Las que vivo Porque quiero tenerte Nuevamente en mis brazos Regresar al pasado Y olvidar las traiciones Que son las que me tienen Penando por tu amor Porque no he podido Olvidarte Vas prendida Dentro Del pecho Quisiera Regresar El tiempo Y que nunca Nunca Me engañes Pero ahora es demasiado Tarde Porque ya lo hiciste Quisiera que el tiempo Borrara Todos esos malos Recuerdos Esos que me tienen Sufriendo Pero el tiempo No borra Nada Tan solo Arrastrado La calma De mi pobre vida Quisiera Perdonarte Y olvidar Esa traición Libremente Besarte Y no sentir Ningún rencor Inmensamente Duele saber Que te han sido infiel Y no puedo olvidar Que en otro brazo Reposó Ese bonito cuerpo Que solo el dueño Era yo Y que nuevamente Quisiera Volver a tener Pero la traición No me deja Y tenerte Por tenerte Para que Para que Si existe una pena Que ha manchado todo Nuestro amor sagrado Que un día nos juramos Y un día se murió Que ha manchado todo Nuestro amor sagrado Que un día nos juramos Y un día se murió Pero la traición No me deja Y tenerte Por tenerte Para que Para que Si existe una pena Y tenerte Por tenerte Para que Pero la traición No me deja Y tenerte Por tenerte Para que Para que Si existe una pena Y tenerte Por tenerte Para que Por tenerte Lucha Romeo Lucha Romeo Por tenerte Por tenerte Allí supe Por tenerte Llorando Y vuela Y vuela En otro rumbo Ve y sueña 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 Que el mundo es tuyo Tú ya no puedes Volar conmigo Volar conmigo Aunque mis sueños Se irán contigo Tú ya no puedes Volar conmigo Aunque mis sueños Se irán contigo Ramiro Nuestro amigo Nuestro amigo Nuestro amigo Nuestro amigo Es tan triste Tener que decirte Que me olvides Otro amor Ha llegado A mi vida Y no te quiero Es muy tarde Y no puedo negarte Que me muero Pero no callarán Mis palabras Pa' decirte Que soñaré contigo Siempre que cierre mis ojos Y entronaré por ti Mis cantos tristes Noche a noche Que lloraré sin ti Cuando recuerdes Que estoy solo Y al recordar Que duermes En los brazos De otro hombre Me pregunto Si aún reflejas Algo de mi vida Si en tu memoria Vive Que el amor De tantos años Aquel hombre Que siempre te ha querido Desde niña Que hoy llora Porque el amor De su vida Se ha casado Es triste ver Que un tren se aleja Y en el se va Lo mejor de tu vida Dime el motivo De tu despedida Porque te fuiste Dejando mil penas Un día recibí tu carta Quise leerla Y era una hoja en blanco Y vuela Y vuela Por otro rumbo Y vuela Y vuela Y vuela Y vuela Y vuela Y vuela Voy a contar una historia Que me conmovió De una joven inocente Que se enamoró Que se enamoró Y se entregó por completo Nunca imaginó Que con el pasar del tiempo Tendría un dolor Él la engañó Le muro amor Y al descubrir Que ella en su ser Se gestaba el fruto De aquel cariño No le importó Y se alejó Y se enamoró Con esto Con esto Pues Diciendo Que Ese hijo Y ya no podía Tenerlo Llorando Tristemente Decía Dios No puede ser Que el padre Del hijo Que en mi llevo Hoy pretenda Que Que renuncie A darle De la vida Y desista De él Llorando Aquella joven Le dijo Tiene que nacer Inocente Es No tiene maldad Fruto del amor Del que yo le di Inocente Es No tiene maldad Fruto del amor Del que yo le di Sentimiento Gigante Gigante Dios hace muy bien sus cosas Escuchame Que la fe mueve montañas Lo sé muy bien No te avergüences del hijo Que va a nacer Porque es un fruto bendito Que hay que querer Tienes que ser Fuerte mujer Hay que sufrir Y hay que llorar Pero estoy seguro Sé que tu vida cambiará Resignación Mucho valor Hay que tener Hay que tener Para entender Que ahora te toca ser de madre y de padre también Camina y no escondas la mirada Nada hay que temer Que a la vuelta de cualquier esquina Se encuentra un querer Pero ese hijo que en el vientre llevas Es parte de ti Sonriendo comprendió mis palabras Y volvió a decir Inocente es No tiene maldad Fruto del amor Del que yo le di Inocente es No tiene maldad Fruto del amor Del que yo le di Inocente es Inocente es No tiene maldad Fruto del amor Del que yo le di Amigo estoy dolido Muriéndome por dentro Porque mi novia Ayer me abandonó Amigo que le hiciste Dime si le has faltado O acaso fuiste injusto Con su amor Amigo te equivocas Y es todo lo contrario Fui cariñosa Y me porté muy bien Yo que bien te conozco Sé que eres detallista Si le obsequiaste algo Dímelo Dímelo Un osito dormilón Le regalé Y un besito al despedirse Ya me dio Que sepa el día Si me llego Si me llego a morir No la culpen No la culpen a ella Culpen a mi corazón Que se enamoró Sin conocerla Sin conocerla Estoy desesperado En busca de un consejo Dime Dime qué camino Dime qué camino Debo seguir Si intentas olvidarla Se te va a ser difícil Sintiéndote tan triste Llorarás Un osito dormilón Un osito dormilón Le regalé Y un besito al despedirse Ya me dio Que sepa el día En que yo más Me enamoré Pero ahora Mi alegría se acabó Si me llego a morir No la culpen a ella Culpen a mi corazón Que se enamoró Sin conocerla Si me llego a morir No la culpen a ella Culpen a mi corazón Que se enamoró Sin conocerla Sin conocerla Tres noches han pasado y yo lo mismo, es mi castigo por herir tus sentimientos Con lágrimas en mi alma veo tu olvido, no sé si volverás y muero En nuestra habitación oigo tus pasos, solo tres noches y ya parece música Cobarde tu hilo sea al causarte llanto, yo hice que soy feliz solo contigo No sé cuánto rencor habrá en tu alma, lo peor del mundo yo me lo merezco Siempre me perdonaste y te engañaba, pero hoy que tú no estás me estoy muriendo ¿A quién puedo mentir yo? Tantas veces fallé que un día te cansaste De que te hiciera daño y de perdonar y solo viste el fin Si pudieras oírme hoy y donde está mi voz puedas escucharme Y mandes tus recuerdos a perdonarme y regreses a mí No sé cuánto rencor habrá en tu alma, lo peor del mundo yo me lo merezco Siempre me perdonaste y te engañaba, pero hoy que tú no estás me estoy muriendo Solo pienso en ti, vuelve a mí, por Dios ven a mí, que me muero Solo pienso en ti, ven a mí, por Dios vuelve a mí, que me muero Oscar Cantillo, sentimiento, guitarra Para mis padrinos, jorgerías, cerdotes y luches, amor sin igual Ansioso porque el sol se me aparezca, sin ni un segundo yo he dejado de pensarte Soñando te despierto, tú me besas y adentro el corazón me arde No sé si tú también sientas lo mismo y donde estés no puedas conseguir el sueño Tal vez te duela como me ha dolido de haber dicho sangrar los sentimientos Tres noches y mi vida se termina, no sé dónde estará tu voz de aliento No quiero otra ilusión si no es la misma que ayer desde que vi tus ojos bellos Y pudiera escucharme la foto en el silencio de este rincón En la tristeza de esta gran soledad que me dejó tu adiós Que pudiera decir sí, que me quema la huella de tu pasión Que estoy llorando porque te quiero en mí y arrepentido estoy Tres noches y mi vida se termina, no sé dónde estará tu voz de aliento No quiero otra ilusión si no es la misma que ayer desde que vi tus ojos bellos Solo pienso en ti, ven a mí, por Dios vuelve a mí, que me muero Solo pienso en ti, ven a mí, por Dios vuelve a mí, que me muero Solo pienso en ti, ven a mí, por Dios vuelve a mí, que me muero Solo pienso en ti, ven a mí, por Dios vuelve a mí, que me muero Solo pienso en ti, ven a mí, que me muero Solo pienso en ti, ven a mí, por Dios vuelve a mí, que me muero Buscando entre mis cosas viejas, yo me encontré, una nota que decía Mi cielo yo te amo, y tus labios pintados como un beso para mí Después de un año cuando casi te olvidaba, cuando por fin pasaba un día sin recordarte Después que no sentía celos ni rabia, si me decían que otro hombre te entregaste Un día que me lo que de ti guardabas, tus credenciales y una foto y tus cartas Y se escapó esta nota que hoy me mata, y este es el motivo de mi llamada Dime que no tienes otro cielo, yo yo soy tu cielo, como lo escribiste en esa nota Y dime que te han hecho sentir sola Y si es así, ay ven, 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 si no es así, ven también Y dime que no tienes otro cielo, yo yo soy tu cielo, yo soy tu cielo, como lo escribiste en esa nota Y dime que has salido con amigos, pero no es lo mismo, dime que te han hecho sentir sola Y si es así, ay ven, 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 si no es así, ven también Y si es así, ay ven, mi amor, si no es así, ven también Y en Medellín, Olga Toro, y en Bogotá, Andresito y María Clara Lomper Nandalí Moreno, Ana Milena Vergara y Diana Cabal A donde quiera que te encuentres, escúchame Aunque pasen muchos años, yo sé que no me olvidas Yo tampoco te olvido, no sé que me hiciste tú Ay, que quisiera encontrarte, pero yo no sé tú Lo más probable es que tengas nuevos amores Y aunque me duela, tengo que reconocerlo Que siento algo de celos y temores Al saber que otro acaricia tu cuerpo Ese cuerpo que todo me entregaste De los pies hasta el último cabello Y sin temor tantas veces juraste Que eternamente yo sería tu cielo Y dime que no tienes otro cielo Que hoy yo soy tu cielo Como lo escribiste en esa nota Y dime que has salido con amigos Pero no es lo mismo Dime que te han hecho sentir sola Y si es así, ven, ven Si no es así, ven también Y si es así, ven mi amor Si no es así, ven también Y dime que no tienes otro cielo Que hoy yo soy tu cielo Como lo escribiste en esa nota Y dime que has salido con amigos Pero no es lo mismo Dime que te han hecho sentir sola Y si es así, ven, ven Si no es así, ven también Y si es así, ven mi amor Si no es así, ven también Y si es así, ven, ven Si no es así, ven también Federico Sán Jorge Araújo Arzuaga Iluminando al Valle Cuentan que se fue Llorando bajo la lluvia Con un arroz en las manos Y en los ojos un dolor Que alguien lo escuchó Suplicándole a la luna Y va diciendo te amo Contando sueños de amor Amigo No pienses que tu vida se termina Por alguien Que no le dio valor a tu cariño Comprendo Que es dura la traición Que ahora te brindan Recuerda Que yo una vez también Sufrí lo mismo Y déjala Que se marche tranquila Tú no ves Que ya no es de alma buena Búscale Otro sendero a tu vida No llores Que no vale la pena Amigo Yo también sufrí Cuando me hirieron Yo también lloré Por unos sueños Que guardé en el alma Y que nunca se dieron Y mira que ahora soy feliz Sonrió de nuevo Si encontré por fin Un amor bueno Una mujer que me ama Le doy gracias al cielo Y déjala Que se marche tranquila Tú no ves Que ya no es de alma buena Búscale Otro sendero a tu vida No llores Que no vale la pena Peque, Javier, Millón Gustario Los hijos del mayorista Marlene García Marta Cecilia Pertuz Sentimiento Sentimiento Cuentan que al pasar Lo vieron que iba llorando Como borrando los sueños Como olvidando querer Yo que lo encontré Con esa rosa en las manos Que ya se había marchitado Que iba llorando también Amigo Yo sé de una mujer Que si te quiere Tú en cambio La has visto solamente Como amiga Olvida Olvida Esa que te engañó Cobardemente Levanta La frente Que tu vida No termina Y déjala Que se marche tranquila Tú no ves Que ya no es de alma buena Búscale Otro sendero a tu vida No llores Que no vale la pena Amigo Yo también sufrí Cuando me hirieron Yo también lloré Por unos sueños Que guardé en el alma Y que nunca se dieron Y mira que ahora soy feliz Sonrió de nuevo Si encontré por fin Un amor bueno Una mujer que me ama Le doy gracias al cielo Y déjala Que se marche tranquila Tú no ves Que ya no es de alma buena Búscale Otro sendero a tu vida No llores Que no vale la pena Y déjala Que se marche tranquila Tú no ves Que ya no es de alma buena Búscale Otro sendero a tu vida No llores Que no vale la pena Y déjala Que se marche tranquila Qué lindo es Conocer a alguien Y sentir la impresión De que hace mucho tiempo Ya le conocías Qué lindo es Mirar en sus ojos Ese fuego hermoso Ese brillo lindo De la simpatía Mi vida Mi vida Todas las mañanas Siempre me levanto Pensando en tu amor Mi reina Ya casi no duermo Siempre me desvelo Pensando en tu amor Y no sé si piensas Y no sé si piensas mucho en mí Esa es mi gran preocupación Pero si aspiro corazón Que pronto Muy pronto Tú me des tu amor Para entregarte Todo el corazón Para entregarte Todito de mí Para entregarte Todito de mí Para entregarte Todo el corazón Y como eres Humana Amel de amor Ven para beber Un poco de ti Y como eres Un manaciel de amor Ven para beber Un poco de ti Que lindo es Saber que eres buena Y con la camellia Una rosa Un clavel Yo te puedo comparar Que bello es Saber que por dentro Eres tan hermosa Así como por fuera Se te puede mirar Mi vida Te encuentro palabras Para siempre Sabes lo que por ti siento Mi vida Tu linda mirada Se quedó grabada Aquí en mis pensamientos Y ahora comprendo Con razón Las fantasías Que crea el amor Solo te pido Corazón Que tú seas mi luna Para ser tu sol Para iluminarte Todito a tu red Para recibir Influencias de ti Y como eres Dueña de mi ser Ven para sentirme El dueño de ti Hermosa luna Ilumina este amor Que nació del alma Como un resplandor Yo quisiera verla Un instante En mis brazos Enamorada Enamorada De este pobre gorrión Que canta con el alma Enamorada De este pobre gorrión Que canta Con el alma María Clara Y Andresito Lopera Como los quiere papá No será la última vez Que vean mis ojos Y estén llorando Que vean mi pecho Sangrar de olvido No pensé que iba a llorar No Si Dios mil veces Me vio jurando Que no lloraría Por un cariño Y hoy Soy un alma Condenada a vivir Donde no hay esperanza Fue su amor Primavera En mi otoño Y lo hice imposible No quería enamorarme De nadie Y dejé que llorara Que buscara Un lugar Lejos Lejos Que yo sería libre Si la encuentran Un día Por ahí Díganle que la quiero Que aprendí a suspirar Por su nombre La estoy esperando Cuéntale algún recuerdo Y le dicen Que me estoy muriendo Que perdone esta vida Que venga Que la estoy amando Que no he podido ser feliz Que fue mi culpa Ya lo sé Que nunca la he de mi feliz Y que en verdad me enamoré Que soy un loco Por su amor Que yo no he vuelto a sonreír Que ella es la vida Y mi ilusión Que por favor Regrese a mí Que veré alguna estrella brillar Si sus manos me tocan Que otra vez saldrá el sol Si sus nervios Besaran mi boca Que no he podido ser feliz Que fue mi culpa Ya lo sé Que nunca la he de mi feliz Y que en verdad me enamoré Daniel Alexander Iván Andrés Calderón Con sentimiento Dale el Felipe del Aza La esperanza de papá No sé si es tarde al llorar Un sentimiento Que aún en mis manos No le escuché nada Antes de herirlo No la debí lastimar No Si yo sabía Que me estaba amando Que si viviera Que si viviera por mi cariño Que hoy es Un cariño Que me imaginé Que nunca sentía Yo hice clave en mi pecho Una espina Para desangrarme Yo fui quien le compró A mi tristeza Su propia herida Al no ver la tristeza De quien Tan solo quería amarme Si no es tarde Y la encuentran por ahí Díganle que la quiero Que ella puede quitarme Este infierno Que puede salvarme Que a pesar que un día La hice llorar También estoy sufriendo Que perdone esta vida Que venga Que quiero adorarle Que no he podido ser feliz Que fue mi culpa Ya lo sé Que nunca la he debido herir Y que en verdad me enamoré Que soy un loco por su amor Que yo no he vuelto a sonreír Que ella es la vida Y mi ilusión Que por favor regrese a mí Que veré alguna estrella brillar Si sus manos me tocan Que otra vez saldrá el sol Si sus labios besaran mi boca En las castillos Y armando arredondos Mis amigos Donde está el amor Pa' donde cogió Te lo llevas de quizás a donde Lejos de mi alma Y ahora aquí en mi pecho se esconde Un sufrimiento que mucho me mata La vida nos deja con rectores Cuando nos maltratan Sin recordar los dolores Cuando son del alma Y tú me diste el alma dejándome así No te importo que tanto te quisiera yo ¿Por qué será que siempre me pagan así? Y me hieren el alma cuando soy amor Y me hieren el alma cuando soy amor ¿Por qué será que siempre me pagan así? Y me hieren el alma cuando soy amor Y cuando he querido pasar un rato más alegre como alguna dama Entonces si me dan lo que no he de buscar Entonces cuando a mí me aman Y cuando he querido pasar un rato más alegre como alguna dama Entonces si me dan lo que no he de buscar Entonces cuando a mí me aman Tú decías que me amabas Que siempre serías mío Todo fue una mentira Me dejaste sin nada, nada Tú decías que me amabas Y nunca me querías ¡Ah! 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 Miraré hacia atrás No voy a mirar Voy a seguir siempre adelante Buscando el amor de mi vida Y sé que tú no has podido darme Sé que lo encontraré algún día Y es que uno no debe afonarse Por tenerlo tú no crees más lindo De pronto Dios suele mandarle Lo más lindo que nunca hayas visto Y me desesperé yo por tener tu amor Que aprendí a rogar como nadie sabe hacer Pero como a ninguno le abandona Dios Hay quien quita que me mande un mejor querer Pero como a ninguno le abandona Dios Hay quien quita que me mande un mejor querer ¿Quién va a seguir detrás de alguien que es solo la tristeza Que siempre serías mío? Todo fue una mentira Todo fue una mentira Me dejaste sin nada, nada Tú decías que me amabas Que siempre serías mío Todo fue una mentira Me dejaste sin nada, nada La 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 Ojos expresivos, carita sonriente, mirada agradable Por eso aquí tienes, lo que me pediste, que en ti me inspirara Una canción linda, que llegara al alma Por eso me tienes, de ti enamorado Yo componía alegre, pero ahora romántico Y quien no se inspira a verte linda, con esos huequitos en tus mejillas Con esos deseos que sean míos, y que se acompañen de caricias Y quien no se inspira con tus manos, que añoro tenerte entre mis brazos A quien no le gusta tu sonrisa, de niña bonita De mujer bonita Y quien no se inspira a verte linda, con esos huequitos en tus mejillas Con esos deseos que sean míos, y que se acompañen de caricias De mujer bonita La noche fue corta, no pudo ser larga Pero eso no importa, te veré mañana Ojalá el camino, que tomes bonita Te lleve conmigo, pa' toda la vida Cuanto yo quisiera, tenerte a mi lado Dame una esperanza Que me he enamorado Me tienes loquito desde el día Que mis ojos vieron tu mirada Supieras la dicha que sentía Con solo mirarte ya tenía Sabes que mis horas son escasas Que poco me encuentro aquí en el valle Pero me llevaré, pero me llevaré De niña bonita De mujer bonita Y quien nos inspira a verte linda Con esos huequitos en tus mejillas, con esos deseos que sean míos Y que se acompañen de caricia Y quien no se inspira con tus manos, que añoro tenerte entre mis brazos A quien no le gusta tu sonriso, de niña bonita, de mujer bonita Y quien no se inspira con tus manos, que añoro tenerte entre mis brazos A quien no le gusta tu sonrisa, de niña bonita, de mujer bonita Cuando me dejaste, quedé tan solo Pensando en mi vida, pensando en el camino que iba a seguir Ya sin tu mirada, y sin tu sonrisa Solo con mis recuerdos, pensando en las caricias que me diste ayer Que iba a imaginar amor, que tu me dejarías Sin motivo y sin explicación, siendo tu la vida mía Ay, 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 que iba a imaginar amor, que tu me dejarías Sin motivo y sin explicación, siendo tu la vida mía Bajaban gotas de agua por mi piel, y eso a mí me sorprendía Mi cuerpo está mojado sin llover, me pregunto que sería Mi cuerpo está mojado sin llover, me pregunto que sería Te miro al espejo para ver, y eran lágrimas que corrían por mi piel Yo no quisiera llorar por ti, pero se me salen las lágrimas Sentimientos gigantes, para Mauricio Ruta Adriana, Cristian y Melisa, la adoración de nuestro amigo Camilo Solo me pregunto, cual sería el motivo Porque te alejaste, cuando más seguro te creía tener Que algo con mi vida, que algo con mis sueños Solo veo penumbras, y un camino oscuro para seguir Hoy tengo que sufrir amor, y llorar por tu abandono Sé que la vida va a seguir, aunque yo siga solo Hoy tengo que sufrir amor, y llorar por tu abandono Sé que la vida va a seguir, aunque yo siga solo Bajaban gotas de agua por mi piel, y eso a mí me sorprendía Mi cuerpo está mojado sin llover, me pregunto que sería Mi cuerpo está mojado sin llover, me pregunto que sería Me miro al espejo para ver, y eran lágrimas que corría por mi piel Yo no quisiera llorar por ti, pero se me salen las lágrimas Yo no quisiera llorar por ti, pero se me salen las lágrimas Yo no quisiera llorar por ti, pero se me salen las lágrimas Yo no quisiera llorar por ti, pero se me salen las lágrimas Yo no quisiera llorar por ti, pero se me salen las lágrimas En la ciudad bonita Los caminos de la vida no son como yo pensaba Como los imaginaba, no son como yo creía Los caminos de la vida son muy difíciles de andarlos Difíciles de caminarlos, y no encuentro la salida Yo pensaba que la vida era distinta cuando estaba pequeñito Yo creía que las cosas eran fáciles como ayer Que mi viejecita buena se esperaba por darme todo lo que necesitaba Yo me doy cuenta que tan fácil no es Porque mi viejecita ya está cansada de trabajar para mi hermano y para mi Y ahora con gusto me toca ayudarla y por mi vieja luchar hasta el fin Por ella luchar hasta que me muera y por ella no me quiero morir Tampoco que se me muera mi vieja, pero que va si el destino es así Los caminos de la vida no son como yo pensaba Como los imaginaba, no son como yo creía Los caminos de la vida no son como yo creía Los caminos de la vida son muy difíciles de andarlos Difíciles de caminarlos, yo no encuentro la salida Ay mamá, mi hombre Ay mamá, mi hombre Ay mamá, mi hombre Ay mamá, mi hombre Los hermanos que más se quieren, Francisco y Jai, que los dan Uno sabe que la vida de repente ha de acabarse Y uno espera que sea tarde, que llegue la despedida Un amigo me decía Un amigo me decía Recompensaré a mis viejos Por la crianza que me dieron Y no le alcanzó la vida Por eso te pido a ti Mi Dios del cielo Para que me guies al camino correcto Para mi viejita linda Compensar Para que olvide ese mal de sufrimientos Y que de ella se aparte Todo el tormento que para criarnos tuvo que pasar Viejita linda Viejita linda tienes que entenderme No te preocupes Todo va a cambiar Yo sufro mucho madrecita al verte Necesitada y no te puedo dar A veces lloro al sentirme impotente Son tantas cosas que te quiero dar Y voy a luchar incansablemente Porque tú no mereces sufrir más Los caminos de la vida No son como yo pensaba Como los imaginaba No son como yo creía Los caminos de la vida Son muy difícil de andarlos Difícil de caminarlos Yo no encuentro la salida Los caminos de la vida No son como yo pensaba Rigo Bento Barón y Manuco Gil El Tamaño Envidio a la noche que te vio volver En busca de al loco un día dejaste atrás Dime que te falta yo comprenderé Y pon en tus manos mi sinceridad Enfréntate al mundo que te vio volver Que en defensa tuya siempre voy a estar Y con mi nobleza sabré comprender El motivo que ahora te hace regresar Todo lo haría por ti de todos modos Quiero que sepas que te adoro Que nunca te deje de amar Y siempre que quise olvidarte en silencio Sentí morir en cada intento Pero quien me comprenderá Los que debieron sufrir Ahora siguen con su afán Quieren lograr que yo te desprecie Y no te hable más Les queda fácil decir Que te olvido y me echandas Cuanto me cuesta decirle al mundo Mi realidad Y es que sin ti yo no tengo mundo No tengo nada No tengo nada Y todo Daría por ti de todos modos Quiero que sepas que te adoro Que nunca te deje de amar Música 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 Darío Valenzuela Música 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 Si tú tienes algo dale libertad Música Si vuelve a ti es tuyo si no nunca fue Música Música Y te darás cuenta con que contarás Música Y no vivirás engañado oye bien Música Hoy veo que regresas te siento feliz Música Se terminará mi desesperación Música Déjame decirte que aprendí a fingir Música Y escondí mi llanto con una canción Música Todo Daría por ti de todos modos Quiero que sepas que te adoro Que nunca te deje de amar Música Y siempre Que quise olvidarte en silencio Sentí morir en cada intento Pero quien me comprenderá Música Los que me vieron sufrir Música Ahora siguen con su afán Quieren lograr que yo te desprecie Y no te hable más Música Les queda fácil decir Que te olvide y me chanda Música Cuanto me cuesta decirle al mundo Mi realidad Música Y es que sin ti yo no tengo mundo No tengo nada Música Y todo Daría por ti de todos modos Quiero que sepas que te adoro Que nunca te deje de amar Música Y siempre Que quise olvidarte en silencio Sentí morir en cada intento Pero quien me comprenderá Música Y todo Daría por ti de todos modos Música Armando Arredondo Y su lindo Eduardo José Música Yo sé bien que te voy a adorar Toda la vida Música Porque tú me ayudaste a calmar Mi sufrimiento Y en mis sueños siempre vas a estar Mi reina linda Este amor nunca terminará Te lo prometo Música Y tú llegaste Cuando yo más te necesitaba Señalando El camino menos doloroso Me brindaste Lo más tierno que nace del alma Sé tu vida Me dice lo más puro y hermoso Música Un angelito del cielo Me mima Me ama Una sirena encantada Me brinda sus besos Solo vuelve ternura Con una palabra Como por arte de magia Me lleva hasta el cielo Música Su vida Es mi vida Su alma Es mi alma Música Su vida Es mi vida Su alma Es mi alma Música Patricia Maestre Y Manuel del Cristo Torres Que sentimiento Música Música Comprendí que eres mi ángel guardián Al conocerte Tus encantos me hicieron soñar Cuando sufrías Ahora siento Ahora siento que te quiero más Cambio mi suerte Todo el tiempo serás especial Para mi vida Y te prometo Adorarte hasta el fin de mis días Si me viste El afecto que deseaba mi alma A tu lado A tu lado Todo se convierte en armonía Tú borraste El pasado que me lastimaba Un angelito del cielo Me anima Me ama Una sirena encantada Me brinda sus besos Todo lo vuelve ternura Todo lo vuelve ternura Con una palabra Como por arte de magia Me lleva hasta el cielo Su vida Su vida Es mi vida Su alma Es mi alma Su vida Es mi vida Es mi vida Su vida es mi vida Su alma es mi alma Su vida es mi vida Su alma es mi alma Su vida es mi vida Su alma es mi alma Su vida es mi vida No debí poner mis ojos en alguien como tú Ya sabía que tus anhelos van buscando otros sueños Que te llevan de mi vida cada vez más lejos Y siento morir lentamente en mi alma una ilusión Para ti yo me había inventado un mundo blanco de luz Imaginaba que eras tú un ángel puro y bello Y que en un jardín hermoso de una fresca fuente Bebíamos de aguas transparentes un jugo dulce de amor Y abrió que este lindo sueño Vamos a la realidad Yo voy persiguiendo ilusiones Imposibles de alcanzar Tú sigues buscándote estrella Que tu cielo alumbrará Por caminos diferentes Que de mí te alejan más Y a mí este amor me atormenta Me envuelve en su tempestad Y a mí este amor me atormenta Y a mí este amor me atormenta Me envuelve en su tempestad No debí poner mis ojos En alguien como tú Que tienen esos ojos bellos Para que me domine Porque si el amor no llega La razón no existe No tenía ningún derecho Y te pido perdón Ya veo que este lindo sueño Jamás se hará realidad Yo voy persiguiendo ilusiones Imposibles de alcanzar Llevamos distintos destinos Nunca se iban a encontrar Tú seguirás un camino ya escrito Donde alguien te esperará Y a mí este amor me atormenta Me envuelve en su tempestad Y a mí este amor me atormenta Ya, ya, ya Me envuelve en su tempestad Marcela Ramírez Marcela Ramírez Hoy mi corazón Espera en la puerta por ti No quieres salir Pues sientes miedo Afuera espera a tu mejor amigo Y temes que ha podido enamorarse Y temes que ha podido enamorarse No sientes amor Mientras tanto sufro por ti Y buscas en mí Un confidente Me cuentas las historias de tu vida Mientras me vuelvo un loco por tenerte El amor es así corazón Me hizo ver por las noches tu sol Encontrar una estrella en el mar Y traerla hacia ti sin temor El amor la más linda pasión Ya no hay sol que la pueda quemar Y es por ti que nació esta ilusión No te vas a escapar Pero sé que sientes mucho miedo No quieres volver a enamorarte Porque un viejo amor hirió tu vida Eres lo más lindo de mi pueblo Y presiento que cuando llegaste Siempre te adueñaste de mi vida Perdóname Pero no puedo seguir amándote Y siendo tu amigo al fin Perdóname Pero no puedo seguir amándote Y siendo tu amigo al fin Lolita Hernández La madre más linda Iván Andrés Calderón Con sentimiento Darío Valenzuela El brujo de la consola 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 Me contaste ayer Y siendo tu amor Si tu amor no es de mi corazón Perdóname Pero sé que sientes mucho miedo No quieres volver a enamorarte Porque un viejo amor hirió tu vida Eres lo más lindo de mi vida Eres lo más lindo de mi pueblo Olvida lo malo que pasaste Ahora puedes ser más que mi amiga Perdóname 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 Pero no puedo seguir amándote Y siendo tu amigo al fin Perdóname 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 Jorge Tete Pero ella no ha vuelto y yo que voy a hacer Sueño con su aroma y sus lindas palabras Que no se ha marchado, que aún está a mi lado Pero al despertarme vuelve mi martirio Y si no regresa voy a enloquecer Y si no regresa voy a enloquecer Y de tanto esperarla se me ha entristecido el alma No he podido olvidarla, no, no he podido arrancarla No he podido olvidarla, no, no he podido arrancarla Yo me moriré si ella, como el demás a mi lado Siento me mata esta pena, Dios porque va regresado Siento me mata esta pena, Dios porque va regresado Sé que en la mañana extraño su sonrisa Yo también extraño sus suaves caricias Yo solo pregunto donde están sus besos Donde está su aroma, donde está su risa Yo me moriré si ella, como el demás a mi lado Siento me mata esta pena, Dios porque va regresado Robert, John, Javier y Sebastián Andrés Los hijos de mi compadre Robert y Starris Julio Mario Celedón El congo y Toño Pumarejo Otra primavera y su amor no llega Otra linda noche muy llena de estrellas Dime soledad que voy a hacer sin ella Si me duele el alma de tanto esperar Son tantos recuerdos que dejo en mi vida Son tantos recuerdos tan inolvidables Y me quedaré aquí esperando siempre No pierdo la fe si sé que volverá No pierdo la fe si sé que volverá Dile Dios que regrese Que su ausencia me ha dolido Que todavía la amo, que todavía no la olvido Yo me moriré si ella, como el demás a mi lado Siento me mata esta pena, Dios porque no ha regresado Siento me mata esta pena, Dios porque no ha regresado Sé que en la mañana extraño su sonrisa Yo también extraño sus suaves caricias Yo solo pregunto dónde están sus besos Dónde está su aroma, dónde está su risa Yo me moriré si ella, como el demás a mi lado Siento me mata esta pena, Dios porque no ha regresado Yo me moriré si ella, como el demás a mi lado Siento me mata esta pena, Dios porque no ha regresado Yo me moriré si ella, como el demás a mi lado Yo me moriré si ella, como el demás a mi lado Corazón, yo sería como el viento, libre, libre Ay amor, si tan solo me dieras un poquito de ternura Te juro que yo quisiera llevarte bajo la luna Y allí contarte un secreto, que me contaras tus penas Y que la noche se oscura, para robarte tus besos Y Dios te puso en mi camino, para quererte hasta la muerte Serás la luz de mi muerte Serás la luz de mi destino, solo tú cambiarás mi suerte Serás mi sol, serás mi luna, serás mi mar, serás mi lluvia Serás mi amor, mis sentimientos, cada segundo de mi tiempo Corazón, dime que me quieres Dime que me amas, que también me sueñas, que también me extrañas Dime que me quieres, dime que me amas, que también me sueñas Para los hermanos Gutiérrez Solano, Cristian y Caterin Ay, yo Ay, mi dice, ¿cómo te quieres? ¿Sabes quién? Corazón, si se me aguan los ojos Es de tanto sentimiento Ay amor, no alcanzaría mi vida Para amarte lo que quiero Tan solo cierra los ojos Y déjame darte un beso Para meterme en tu alma Sentir que ya no estoy solo Decirte cuanto te quiero Y saber si tu me amas Quiero saber que irás conmigo A regalarme una esperanza A realizar un sueño lindo Que un día nació por tu mirada Quiero dejar en ti mi canto Quiero dejar en ti mi vida Quiero besar tus dulces labios Al escuchar tu risa linda Dime que me quieres Dime que me amas Que también me sueñas Que también me extrañas Dime que me quieres Dime que me amas Que también me sueñas Que también me extrañas Corazón Por Dios no sientas miedo Y ven hacia mi mundo ¿Qué quieres amarme? Dime que me quieres Dime que me amas Que también me sueñas Que también me extrañas Que también me extrañas Dime que me quieres Dime que me amas Que también me sueñas Que también me extrañas Corazón Por Dios no sientas miedo Y ven hacia mi mundo Sé que quieres amarme Bueno César Galvis Y Alfonso Quintero En la ciudad bonita Estamos frente a frente los dos Y te confieso Que has hecho con mi vida Lo que tú has querido Te di todo lo que pude de mí Y aún no me quieres Y ahora vengo a despedirme Porque ya Todo ha sido imposible Pero déjame besarte Una vez más Porque te adoro Amor No entendiste mi vida Ya lo sé Mi amor no te interesa Y es mejor Que por fin reconozca Lo que soy Y me aleje de ti Amor No entendiste mi vida Ya lo sé Mi amor no te interesa Y es mejor Que por fin reconozca Lo que soy Y me aleje de ti Corazón Si querer no puede Corazón Por favor Decilo Que al amor Se le pasa el tiempo Y no quiero quedarme Solo en el camino Dime ya Porque me da miedo Quedar como el ave Que quedó sin nido Ay corazón Si te vas Enseñame Cómo te olvido Ay corazón Si te vas Enseñame Cómo te olvido Cómo te olvido Cómo te olvido Escucha esa nosura Claro que sí Yanka Música Yo tenía el presentimiento de que tú, cualquier día me olvidabas Pero no le hice caso al corazón, eran ciegos mis pasos Solo hacía realidades tus deseos, sin pensar en mi suerte Y ahora voy a levantarme de mis ruinas, buscaré quien me quiera Te confieso que este es duro para mí, porque te adoro Amor, voy a sacar las fuerzas de mi ser, para ver si te olvido con dolor Aprendí de la vida que el amor no se debe rogar Corazón, sin querer no puedes, corazón por favor decilo Que al amor se le pasa el tiempo y no quiero quedarme solo en el camino Dime ya porque me da miedo, quedar como el ave que quedó sin nido Ay corazón, si te vas, enséñame como te olvido Ay corazón, si te vas, enséñame como te olvido Doctor Mauricio Pimiento Quisiste encontrar algo mejor que yo y fallaste Yo mucho sufrí, sé que fue un error al amarte Porque de mí vas a recordar cada vez que me vea Porque me quisiste, fui tu gran amor, no puedes negarlo Y por un hombre que nunca quisiste, que nunca te amó En cambio en tu vida siempre estuve yo, quien te quería Y si recuerda lo feliz que fuimos, los ratos alegres que un día vivimos Y hoy todo termina por tu mal cariño, porque eres así Y si te dicen que me han visto llorando, no mires a quien con gran disimulo Debes de entender, que si he llorado es porque te quise Imposible de olvidar ese amor, ese amor que está dentro de mi vida Que tanto recuerdo, mi gran amor Que tanto recuerdo Que tanto recuerdo, mi gran amor Que tanto recuerdo Doña Guardiola Que Dios te bendiga, mi hermano Marcela Ramírez, que gran amor Me quedó un dolor Porque sabes bien que te quise No puedo negar Que en mi corazón estuviste Y si tú piensas que nunca te quise Tal vez mentirás Porque yo un día iba a hablar con tu papá Y no quisiste Y al recordar por donde estuvimos Tendrás que llorar Porque conmigo aprendiste a besar Y eso te duele Y si preguntas Donde me he metido Nadie te dirá Porque de nuevo me volví a enamorar De una mujer que me brinda cariño En cambio tú Que decías que me amabas Y era pura flor Que siendo mi novia Tenías otro amor Que mal me pagas Imposible de olvidar Ese amor Ese amor Que está dentro de mi vida Que tanto recuerdo Fue un gran amor Que tanto recuerdo Que tanto recuerdo Fue un gran amor Que tanto recuerdo Que tanto recuerdo Fue un gran amor Que tanto recuerdo Cien años quizás No van a alcanzar No van a alcanzar Para dejar de insistir Para dejar de soñar Con tu ser Aunque digas que no Infinitas canciones cantaré En millares de noches En millares de noches para ti Y yo jamás Y yo jamás me cansaré De ti Siempre te insistiré Yo sí El dueño quiero ser De ti De tus labios de miel Yo sí El dueño quiero ser De ti De tus labios de miel Yo puedo aguantar mil años más En este mundo por ti Mis fuerzas no desmayarán Aunque el mundo se canse de mí Y yo Jamás me cansaré De ti Siempre te insistiré Yo sí El dueño quiero ser De ti De tus labios de miel Yo sí El dueño quiero ser De ti De tus labios de miel Armando Arredondo Y Eduardo José Rony López Y Jorge Rujeles Galenos de mi valle Contigo yo quisiera naufragar En una isla solo pa' los dos Donde nadie nos pueda molestar Que solo nos dé adiós Y que el mismo Dios nos pueda ayudar A ser una llosa llena de amor Que nos proteja del frío y del sol Que esté lejos del mal Y es otra realidad Que vivo yo Porque tu amor No quiere tocar mi vida Mi vida Pero voy a esperar Tu corazón Algún día por mi suspira Y yo Jamás me cansaré De ti Siempre te insistiré Yo sí El dueño quiero ser De ti De tus labios de miel Yo sí El dueño quiero ser De ti De tus labios de miel Yo puedo aguantar mil años más En este mundo por ti Mis fuerzas no desmayarán Aunque el mundo se canse de mí Y yo Jamás me cansaré De ti Siempre te insistiré Yo sí El dueño quiero ser De ti De tus labios de miel Yo sí El dueño quiero ser De ti De tus labios de miel Y yo Jamás me cansaré De ti Siempre te insistiré Para el doctor Julio César Betancur Y su querido pan En San Juan Un verso bien sutil y dirigido Delicado y sensitivo Quisiera componer yo Le ruego mi señora Que comprenda Que no sé si usted se ofenda Pero es mi declaración Comprenda que el amor No tiene redes No hay nada Que lo pueda detener Y si usted es la mujer Que me conmueve Respeto al dueño Que tiene Pero se lo digo a usted Pa' cantar entonces Una canción Y que en plena reunión Usted me esté entendiendo Y el mensaje Que allí mande Yo sé que De entre los dos Que mil estén oyendo Pa' no herir Su sentibilidad Si ante la sociedad Usted tiene su dueño Y sabiendo que me entiende Ya la cordura a guardar Hasta cuando sea bueno Y cuando la quiera saludar Uso una clave Que los dos sabemos Con su segundo nombre Puedo hacerlo Quizás diciendo El color de su pelo No importa que muchas Puedan tenerlo Pa' que se rían Cuando usted se esté riendo Y si es caso de acuerdo Nos ponemos Jorge Y Juan Luis Mucho juicio Señora ya sabrá Que no es deshonra Ni pecado hacerle sombra A quien no se tiene amor Pero guardemos Siempre los preceptos Y que el mundo Ignore esto Es deber para los dos Y aunque me esté muriendo Por tenerla Y su actitud Me dé la aceptación No olvide Que hay un hijo Ya en su senda Que no merece Una afrenta Ni mala reputación La verdad Es que a mí Se lo me da Cuando la veo Llegar Con su señor marido Y sé bien Que con él Está ya Por prejuicio social Queriendo estar conmigo Sabe Dios Que si peco Es quizá Por querer Sin pensar Un amor Tan divino Y por eso Él considerará Si es malo Entonces Se hará Cambiarnos De camino Y si yo La quiero Saludar Digo su nombre Y me indio En otro pueblo O en una fiesta Que nos encontremos Entonó la canción Que ya sabemos Pa' que se rían Cuando usted se esté riendo Y si es caso De acuerdo Nos ponemos Pompilio Y Diana Un amor eterno ¡Gracias! La canción Una canción Gracias.